Música Música Oye como va Mi ritmo bueno pa' gozar Mulaca Oye como va Mi ritmo bueno pa' gozar Olada Olé Oye Oye Como va Mi ritmo bueno pa' gozar Olé Oye Oye Yo te traigo sentimientos Seriosos de corazón Olé Oye Oye Pa' que no bailes Pa' que no goces Tu me va Olé Oye 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!